¡Ya estoy aquí! Vale muchachos, sé que amáis a los videojuegos y tengo que decirte que honestamente desde que conocí el desarrollo de este videojuego me he quedado sorprendido. Es más, puedo confirmarte que lo he estado siguiendo muy de cerca, solo que no encontré el momento para hablarte de él. Hasta que ahora que hemos tenido nuevos avances que cada vez son mejores, es la ocasión perfecta para hablarte de este proyecto. Por ello hoy lo sabrás todo sobre Crimson Desert, un prometedor videojuego que puede dar la campanada en el próximo año, aunque no creo que sean tan buena gente como precisamente los chicos del... ¡Jogadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y ostras amigo, a veces sí que la naturaleza es un poco chunga, ¿eh colega? ¡Yeah! Creo que de momento no hemos mutado de esta forma, o bueno, los lunes sí. Bien, la verdad que si has estado atento a todos los eventos de Joke Ghibli, has tenido que ver cómo suele mostrarse contenido en esas galas y en especial tras el último Gamescom, recibimos varias novedades con un último trailer sorprendente que nos hemos quedado poquíabiertos, siendo hasta posiblemente uno de los mejores juegos durante esa gala. Vale, por ello si precisamente te has perdido, ten en cuenta que este juego está siendo desarrollado por Pearl Abyss, los creadores de Black Desert Online. Videojuego que justamente acaba de anunciarse para el plan de PlayStation Plus durante el mes de septiembre. Pero frente a ello debes saber que realmente el equipo ya anunció su ruptura, o más bien desvinculación, con Black Desert Online en favor de un nuevo videojuego de rol de acción para un solo jugador. Por eso hoy estamos aquí, y si eres amante de los grandes juegos sin depender del online, esto te va a interesar. Y la verdad que varios años después, este videojuego conocido como Crimson Desert se anunció por primera vez a finales del 2019, el cual sigue todavía en desarrollo lo que pinta bastante bien porque están dedicándole bastante tiempo en llevarlo hacia adelante. Es más, como os dije, su último trailer en la Gamescom del 2023 fue uno de los más vistos, superando varios millones de visitas. Y no es de extrañar que se haya convertido en uno de los favoritos para un montón de jugadores. Sin embargo, por un lado todavía esto sigue siendo un desarrollo en activo y se perfila para un lanzamiento eventual tanto en consolas de nueva generación como el PC. Aunque todavía se desconoce cuándo va a salir, aunque creemos que ya pueda estar listo para el próximo 2024. Pero aún así también te digo que será mucho mejor que esperemos a una confirmación especial. Entonces, sobre lo que sabemos hasta ahora, puedo contarte que este Crimson Desert es el próximo juego de rol y acción de Pearl Evis, creador de Black Desert Online. Y a diferencia de este último que por ejemplo se trataba de un MMORPG, pues aquí estamos ante un juego que girará en torno a una experiencia de un solo jugador. Y a su vez teniendo lugar en un mismo universo que el anterior, por eso hay quienes lo han tomado como una especie de spin-off. Pero aún así no te preocupes porque no es necesario haber jugado al título anterior para que puedas entenderlo. Básicamente porque será una nueva historia, pero al saber que estaremos en un reino de fantasía medieval devastado por la guerra, nos van a poner a prueba base de lealtades. Además, ten en cuenta que en esta nueva IP los jugadores seremos invitados a explorar un paisaje de mundo abierto sumido en guerras y calamidades eternas siendo un mercenario. Donde viviremos lo incalculable para aprender a sobrevivir en los extrañables horrores y tribulaciones de Paywell. Lugar donde se va a desarrollar esta historia, ya sea uniéndonos con otros aliados o si no hacerlo completamente solo. De hecho, se ha comentado que en esta tierra rota forjaremos una historia que vale la pena transmitir a las generaciones venideras. Por ejemplo, si has prestado atención, ya vemos como últimamente el mercado asiático se está animando a crear grandes videojuegos y la prueba de ello son los esperados Lies of Pi o Black Mead Wukong. Mientras que Crimson Desert está siendo creado por un equipo coreano. Donde las sensaciones han sido mixtas porque realmente ya nos hemos llevado bastantes sorpresas, tanto para bien y para mal. Pero no te voy a engañar en que puede que estemos ante un gran juego platentero jamás concebido, o por el contrario siendo el proyecto que caiga en una enorme crisis de identidad que en última instancia no satisfaga a nadie. Pero igualmente llegados a esta etapa es imposible saberlo, mientras que en el último avance reciente de este título puede hacernos llevar a cualquier dirección. La verdad que incluso en la retransmisión ya hicimos broma nada más verlo, comparándolo como si fuera un nuevo The Witcher o el Assassin's Creed Valhalla. Ya que efectivamente la influencia más clara que se te viene a la cabeza cuando lo ves tiene que ser sobre The Witcher 3 Wild Hunt para este Crimson Desert. Principalmente porque tiene lugar en un mundo de fantasía de estilo europeo, lleno de aldeas resbaladizas, bosques turbios y siniestras torres oscuras en cada horizonte. Incluso hay una toma en el trailer donde vimos que el personaje principal recogía un contrato de caza en una bolsa de trabajo en medio de la ciudad. Y la verdad es que tampoco The Witcher es que haya inventado el concepto de los tableros de anuncios o los contratos, sino más bien del estilo, siendo tan similar que no paramos de verlo como un homenaje al trabajo diario de Geralt. De todos modos, esto no quita que encontré varios guiños a otros videojuegos que a su vez fueron derivados sobre The Witcher como es Assassin's Creed que bebió mucho de su jugabilidad. Y aquí encontramos un momento donde el protagonista tuvo la propia versión de una patada espartana de Odyssey, la cual podrías utilizar en mitad de las invasiones de asentamientos y castros al estilo sajón que hemos tenido en Valhalla. Es más, y ahora que lo dices, hasta incluso el diseño de personajes en sí tiene algo de las proporciones de Eivor. El o la protagonista de Assassin's Creed Valhalla, quien suele contar con grandes pieles en los hombros o un escudo colgado hacia atrás. De hecho, hasta puedo decirte que si ves estas capturas, puedes pensar si es un nuevo juego de la serie más cuando se pone a escalar edificios como si fuera un Assassin. A su vez, debo confesarte que encontré ciertas referencias a Dragon's Dogma, que por cierto tendrá un nuevo videojuego. Y si lo recuerdas, encontrábamos una característica que fue subestimada de este juego de rol de Capcom. Sobre cómo tratar la noche sumergiéndonos en una oscuridad total. Puesto que sin aceite en nuestra lámpara literalmente no podías ver nada, ya que la pantalla simplemente estaría negra por la noche. Incluso hasta puedo decirte que con una fuente de luz apenas podías ver más de 3 metros delante de ti. Lo que como conclusión hizo que los viajes nocturnos fueran realmente precarios, algo que debías evitarte activamente animando a los jugadores a planificar con antelación sus misiones tanto como fuera posible. Y ahora parece que Crimson Tesser, aunque no es tan negro como Dragon's Dogma, sí que tiene una mecánica de oscuridad desarrollada como en otro plano que vimos. Encontrándonos con una criatura en forma de árbol que debías trepar para apuñalarla, aunque originalmente esto fue tomado a través de Shadows of the Colossus. Mientras que otros juegos de espadas con acrobacias entre la hierba alta recuerdan mucho a Ghost of Tsushima. Y por supuesto sin olvidar The Elder Scrolls Skyrim cuando ves que hay dragones, cangrejos gigantes y otras criaturas para aportar. Aunque lo más sorprendente de todo es que también tiene cosas de Zelda Breath of the Wild, con ese montón de islas flotantes en el horizonte formando un mundo en el cielo que es posible aportar. Algo que de manera similar también hay indicios de una civilización antigua tecnológicamente avanzada con abundantes rompecabezas de santuarios y extraños portales de ciencia ficción que parecen importantes para la historia del juego. Además de que no hace falta mentirar los minijuegos de la pesca, los pulsos, abigueato y otros tantos más que también puedes ejecutar. Sobre la historia, pues hasta el momento no han compartido mucha información sobre la trama real, pero el equipo comentó que el juego se desarrolla en el continente de Pywell, un reino medieval que alberga tierras, baldías, yermas, criaturas míticas y una guerra interminable entre facciones desesperadas. Donde ahora nosotros entramos en juego como un mercenario solitario de Pywell que ocupará un lugar en ese tablero. Además, según nuestras acciones en el juego, influirán en la historia del continente, lo que sugiere que haya más de algún arco argumental en particular que puedas seguir. Y, por ejemplo, comentaron que en esos momentos el rey de Pywell enfermó y se encuentra en coma, dejando que la gente de la Tierra busque la independencia o construya su propio poder en el caos resultante. Así que ahora debemos elevarnos para convertirnos en un mercenario respetado buscando a otros luchadores por todo el país para ayudar a mantener el lugar lejos de los enemigos más despreciables y hambrientos de poder. Sinceramente no está del todo claro cómo todo esto va a influir en el reino mítico, aunque si se parece algo a Black Desert Online, entonces seguramente habrá una multitud de formas al universo que te rodea. Y en cuanto a cómo funciona su jugabilidad, se centrará su juego en torno a una mezcla bien engrasada de la exploración de mundo abierto más la búsqueda de recursos y la progresión general de tu personaje. Su combate parece estar un poco relacionado a los Souls-like, pero es muy pronto como para sacar conclusiones porque ni siquiera se sabe si va a ser complicado. Pero aún así he de decirte que sí que es cierto que el título te abre sus brazos al mundo en el que tienes la libertad de deambular entre regiones. Y en cuanto a lo que puedes hacer en estas regiones todavía es un desconocido. Además, un curioso dato es que en el minimapa del juego te refleja la temperatura y la hora de ese momento. Seguramente porque sean factores a tener en cuenta sobre las misiones o los lugares que tienes que visitar. Y dado que cada distrito o zona varía en cuanto a peligros y ejércitos, sin duda tendrás mucho trabajo por delante. Ten en cuenta que el combate puede ser montado a caballo y además utilizando tu arco. Y dada de la facilidad en hacer estallar mecanismos o partes de una estructura, debe ser un juego brutal. Además de encontrarnos con grandes cantidades de enemigos por pantalla, lo que demuestra que las batallas pueden ser masivas. De hecho, si encontramos tantas influencias con Valhalla, ¿quién no te dice que tengas que conquistar diferentes territorios? Hasta que por un momento vi cómo éramos notificados al disparar unas flechas a unos soldados, donde inmediatamente se habían interpretado como enemigos y se nos notificó como un crimen, quedando relacionados con algún sistema de moralidad o lealtad, como hemos podido ver en Red Dead Redemption. Mientras que en ese transcurso del tiempo estábamos en búsqueda y captura, y seguramente tengamos que eludirlo. Prácticamente, si te pones a pensarlo, cuando visitemos los pueblos puedes hacer de todo, incluso hasta el restaurar tu salud bebiendo de una fuente que nos puede servir como un potenciador. Más al acariciar los animales, que es básico el comerciar los minijuegos y un montón de actividades, lo que aseguran que este juego puede ser bastante grande en duración, otro elemento que guardan en común con el último Assassin's Creed o The Witcher 3. Hasta que hablando de la vida salvaje, los habitantes de las Tierras Bajas, la élite hambrienta del poder y otros humanoides no serán tus únicos enemigos aquí. Porque el mundo de Crimson Desert está lleno de criaturas letales, desde dragones hasta serpientes marinas gigantes, autómatas y monstruos oceánicos con tentáculos. La verdad que en los primeros trailers, cuando los vimos hace unos años, nos quedamos impresionados de su apartado gráfico casi realista, ya que algunas imágenes de los exteriores y paisajes estaban tan bien hechas que asustaban de la realidad. Pero quizá el gran inconveniente que vimos más adelante fue derivada de su parte jugable porque se notaban unas caídas brutales de frames horrorosas que inmediatamente te hacían olvidar lo hermoso que estaba creado este mundo. Pero a su favor, tras este último trailer de la Gamescom, nos llenó de esperanzas porque se han notado por fin mucho más fluidos los movimientos y seguramente en este tiempo hayan dado con la tecla para poder optimizarlo. Como conclusiones, está claro que tiene fuertes raíces de los MMO, pero parece un intento serio de crear una gran aventura para un solo jugador que lo abarque todo para aquellos de nosotros a quienes simplemente no nos gusta que hayan otras personas o jugadores merodeando cuando intentemos hacer alguna actividad del mundo abierto. Así que siendo cauteloso, si se trata de un juego para un solo jugador con esta amplitud y la ambición de un MMO, puede ser uno de los mejores juegos de rol medieval jamás creados. Pero esto a su vez no quita que pueda terminar bastante mal, siendo un desastre sin foco que quiera abarcarlo todo. ¡Ok! Esto es todo lo que debes saber y ahora necesito conocer tu opinión de este Crimson Desert si es que ha ganado tu atención. Nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!